hola mis cuervis bellos hoy por hoy te comparto otro vídeo de christopher o la barrieta que pueden ver todo su material en su página web pero yo les hago estas entregas para que al entrar a mi canal lo tengan más a la mano este fortalecimiento trata para sentirte merecedor de tus logros mínimo escuchar durante 21 días pueden poner sus comentarios para compartir resultados y vamos allá adelante creció la barrieta si llegan un punto en como que te sientes como realmente merezco lo que me está pasando o sea estoy haciendo suficiente para que esté sucediendo esto o qué pasa no cuántas veces no te ha pasado que creemos que no somos suficientes para para recibir algo no para 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 ganarnos algo y tenemos que empezar así yo creo que con más cantidad para poder ir mejorando entrar en un proceso de mejora continua en lo que hacemos pero si nos esperamos a que el primero salga perfecto pues nos podemos estar ahí meses o años o toda una vida entonces creo que a veces nos da mucho miedo hay que hacer las cosas con todo y miedo y y bien importante lo que te digo ser agradecidos con nosotros mismos sentirnos merecedores ponernos fuertes para para recibir pues bueno vamos a vamos a empezarnos a fortalecer creo que es un tema importante creo que no lo había yo tocado en mis fortalecimientos anteriores este que bueno que salió la idea de que grabar un episodio de este tema porque creo que lo puede lo está pasando mucha lo ha sentido mucha gente lo ha sentido mucha gente entonces es un tema importante espero que este fortalecimiento este estas órdenes que le vamos a dar a nuestro cuerpo los apoye a eliminar ese síndrome del impostor eliminar ese que no el no sentirte merecedor y hay varios puntos claves a fortalecer aquí este y lo vamos a hacer en este fortalecimiento bueno pues hoy vamos a hacer un fortalecimiento para eliminar el síndrome del impostor para eliminar todas esas veces que no te ha sido su no te ha sentido suficiente y que no te ha sentido merecedor de de las cosas de conectar de las con las cosas buenas y bonitas de la vida te voy a leer en los comentarios si sientes algún cambio si te sientes mejor y y si que después de este de escuchar este fortalecimiento puedas empezar a conectar y a buscar eso que tanto has querido que por alguna razón no lo has hecho o no lo has logrado nos empezamos a fortalecer primero para estar sin mente vacíos y sin experiencias negativas de esta vida sin experiencias negativas de nuestras vidas pasadas vamos a eliminar toda esa mente y todos esos pensamientos negativos recurrentes e involuntarios que tenemos de nosotros mismos todos los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos todas las experiencias negativas que tenemos de haber intentado hacer algo y no lo hemos logrado fuertes para estar sin mente vacíos sin experiencias negativas espirituales sin emociones debilitantes y enviamos todo el exceso de mente todas las experiencias negativas de esta vida de nuestras vidas pasadas y todas las emociones debilitantes las enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos otros universos agujeros negros de usano energía y materia oscura del universo todo eso que te saca de tu neutralidad vamos a eliminarlo y vamos a aumentar la neutralidad para empezar a hacer lo que queremos para empezar con nuestros proyectos vamos a aumentar los neutrones y nivelamos neutrones protones electrones fortalecemos dinámicas bordes y vértices nos fortalecemos para estar positivos y no positivos negativos no negativos para estar neutrales para saber para no saber para creer en nosotros mismos o no creer en nosotros mismos neutrales nos fortalecemos para que nada nos afecte moleste preocupe perturbe para que nada nos debilite vamos a fortalecernos para que no nos debilite las mentes de otras personas de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios nos fortalecemos para que no nos debilite lo que opine otras personas de nosotros de nuestro trabajo seguimos eliminando todo el exceso de mente y de pensamientos todos esos pensamientos negativos recurrentes e involuntarios y empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo de nuestra mente y de nuestro espíritu fortalecemos sus dinámicas sus bordes y sus vértices y los fortalecemos para que trabajen juntos y para que trabajen separados fortalecemos nuestra línea media cerebro médula espinal sacro coxis y cola energética integramos la cola energética nuestra línea media y tensamos la médula espinal hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo del corazón de nuestra respiración aumentamos la energía en el sistema nervioso central para eliminar cualquier depresión y aumentamos la producción absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas y eliminamos todos los gatillos o detonantes de estas experiencias las hacemos igual a cero menos infinito y borramos todo su efecto negativo acumulado nos fortalecemos para entrega total para dar sin esperar sin esperar nada a cambio nos fortalecemos para amarnos a nosotros mismos a pesar de nuestros defectos nos fortalecemos para aceptar para reconocer para comprender y para perdonar nuestras propias imperfecciones vamos a fortalecernos en amor propio para para aceptación para respeto para sentirnos merecedores para las percepciones que tenemos de nosotros mismos para el valor para los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos fuertes para ser agradecidos con todo lo que tenemos con lo que hacemos ser agradecidos con nosotros mismos nos fortalecemos para actuar bien en nuestra vida y para actuar bien con otras personas con todas las personas y con todas las personas que amamos nos fortalecemos para amor verdadero puro total para amor propio para contagiar alegría felicidad para expresar valores que inspiren para construir confianza vamos a aumentar la inteligencia física la forma física y la velocidad en todas nuestras células moléculas átomos y partículas cuánticas y aumentamos la intuición la percepción el sentir fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos para resultados inmediatos fortalecemos nuestras decisiones para tomar decisiones correctas y fortalecemos nuestras elecciones para elegir lo que sea de mayor contribución a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos seguimos aumentando la inteligencia física y fortalecemos nuestro cerebro el surco medio del cerebro integramos la parte izquierda con la derecha derecha izquierda arriba abajo abajo arriba en frente atrás atrás en frente interno externo externo interno integramos todas las células del cerebro entre sí y eliminamos todos los conflictos y toda la desorganización aumentamos la aceptación el reconocimiento y eliminamos el rechazo y todas las experiencias negativas de rechazo nos fortalecemos para descender a un estado alfa para aumentar la claridad para activar nuestro cerebro eliminamos todas las emociones que se han detonado todas estas experiencias negativas de no sentirnos merecedores de haber dejado a de hacer cosas por miedo y eliminamos todos los juicios que eliminamos con nosotros mismos eliminamos los juicios tuyos de tus ancestros de tu descendencia de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios eliminamos los juicios la crítica la autocrítica las expectativas demasiado altas que tenemos de nosotros mismos la frustración el enojo la ira que ha dejado estas experiencias la tristeza las lágrimas contenidas y millones de emociones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito las enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos agujeros negros de gusano energía y materia oscura del universo vamos a eliminar todas las memorias que se han detonado en este tiempo y espacio y que están generando este síndrome del impostor nos fortalecemos para liberar proteger independizar y soltar todas esas memorias residuos remanentes y huellas y todas esas múltiples personalidades que ocasionan este síndrome en nosotros que no soportan que logremos nuestros objetivos que no nos quieren ver exitosos que no quieren ver que logremos nuestros proyectos eliminamos estas múltiples personalidades y ataduras espirituales y los enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos agujeros negros de gusano energía y materia oscura del universo eliminamos todas las debilidades físicas mentales todas las creencias mentales todas las limitaciones que están generando esto emocionales psicológicas psíquicas y espirituales y millones y millones de desigualdades diferencias causas fuentes razones están y nos han generado un efecto negativo nos han causado este síndrome lo diluimos a cero menos infinito todo y lo enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos eliminamos lealtades juramentos votos promesas hechizos embrujos que han causado este síndrome en nosotros y todas las influencias religiosas culturales astrológicas la influencia negativa de los números la influencia del colectivo humano con este síndrome lo hacemos todo igual a cero menos infinito a nada y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito eliminamos todas las interpretaciones erróneas y todas las estrategias erróneas miles de estrategias erróneas que ocupamos y que no nos fortalecen al contrario nos debilitan las hacemos igual a cero menos infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito ahora vamos a fortalecer toda la línea del tiempo para que todas esas debilidades y todas esas experiencias del pasado nos dejen de debilitar nos dejen de paralizar nos ocasionan y nos siguen ocasionando que sigamos procrastinando eliminamos todas esas experiencias del pasado de esta vida y de nuestras vidas pasadas también de nuestros ancestros y de nuestra descendencia y vamos a fortalecer para que nos sigan debilitando en este momento y no nos sigan debilitando en el futuro nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta para sentirnos merecedores nos fortalecemos para recibir para recibir las cosas buenas de la vida que cada vez sean más de manera más fácil sin tanto esfuerzo porque realmente lo merecemos fuertes para ir hacia el futuro en una dirección correcta fuerte para tus proyectos tus sueños tus desafíos para conectar con eso para tener resultados rápidos y tener resultados inmediatos seguimos aumentando la neutralidad para que todas esas experiencias nos dejen de afectar de paralizar aumentamos los neutrones nivelamos neutrones protones electrones nos fortalecemos para estar positivos no positivos negativos no negativos para estar neutrales para que nada nos afecte moleste preocupe para que nada nos debilite aumentamos la tensión eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación nos fortalecemos para conectar con las cosas bonitas de la vida para empezar una nueva vida para empezar nuevos proyectos para felicidad para los buenos ratos para los buenos momentos para la existencia para el compartir nos fortalecemos para la verdad nos fortalecemos para sentirnos merecedores y para recibir todas esas cosas 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 bien todas esas cosas bonitas de las cosas que cada vez sean más fáciles sin tanto esfuerzo aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios desde este momento y fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas aumentamos la tensión en todas nuestras partículas cuánticas para apoyar nuestra línea media para recibir los cambios nos fortalecemos para los cambios y nos fortalecemos para entender la necesidad de cambiar reiniciamos recalibramos reprogramamos reseteamos reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu respira profundo y díganos coméntenos cómo se sienten ahora si es igual si es diferente si puedes escuchar si has pasado por este tema lo has sentido en algún momento y puedes escuchar este fortalecimiento constantemente por ahí esperamos tus comentarios si sientes alguna mejoría al respecto gracias por escucharnos suscríbanse al canal dejen su like su comentario y nos vemos en un nuevo episodio